Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la sala de Laura Acuña. ¡Qué rico! Les cuento que tengo miedo. Es 21 de noviembre. Cris, ¿se acabó esta hora? ¡Sí! Yo estoy feliz y voy a mandar un mensaje acá, no sé tú qué vas a decir, pero yo mañana estoy de aniversario. Solamente estoy diciendo eso. ¡Ajá! ¡No! ¿Te casaste un 22 de noviembre? ¡Sí! Dios mío, ¿y qué queremos de aniversario? Solamente por si a alguien se le ocurre comprar un regalo. No es que estemos diciéndole nada a Juan Felipe Cá. David. Solo estamos hablando. Es un comentario así. Es un comentario suelto. ¿Qué queremos? ¿Un computador nuevo? ¿Un laptop o algo? Sí, y que nos consientan mucho, ¿cierto? Muchas sorpresas. A mí me encantan las sorpresas a ti. ¿Pero quieres tecnólogo? Pero mandemos el mensaje. ¿Eh? ¡Cristina! ¿Qué dices? ¡Cristina! Bueno, no, sí, que se manifieste mucho. Tecnología, ropita, unos zapaticos, hay que se le enreden una cosa así. Sí, lo que pasa es que siempre me encantan los zapatos y dicen, pero otra vez estás viendo zapatos. Entonces, pero sí, la tecnología me encanta el celular. A veces el celular me está como fallando. ¿Y tú qué criticas tanto el celular? Sí, dol. ¿Me criticas el celular todos los días? Sí, 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 es que sí. Y no es que sea una viejera. Un celular nos vendría, pero maravilloso. ¿Cuántos años son? Creo que 13. ¡13, 13, 13! ¿Cómo así que creo? ¿Cómo así que creo? Es 13, 13. Sí, hombre. Son 13 años, se merece el celular. Dicho lo anterior, nosotros empezamos con nuestro programa de hoy porque va a estar buenísimo y les prometo sonrisas, carcajadas y una pareja sensacional que se ha dedicado precisamente a eso. A hacernos reír, a hacernos ver la vida de una manera mucho más agradable. Ese trabajo es de los trabajos más difíciles, porque el humor y la comedia son difíciles. Es una cosa difícil. Entonces, les vamos a dar la súper bienvenida a Ricardo Quevedo y Liz Pereira. Buena. Doña Liz, bienvenido. Hola, muchas gracias. Además, casi paisana. Hola. ¿Cómo estás? Hace muchos años éramos un solo Santander. Eso es verdad, eso es verdad. Bienvenidos a la sala, qué rico tenerlos acá. Me tocó torturar a Liz porque esta gente vive demasiado ocupada. La verdad, tengo que confesarla, te torturé mucho tiempo. Sí. Todo un día. Estoy acostumbrada. Por favor. ¿A que te torturen? A mi vida Santanderiana. Eso es así. ¿Qué hubo? ¿Van a venir o no? Bueno, ya, ya. Dígame, ya. Dígame, ya. Feliz, muy contento. Bueno, para mí, de verdad que es un placer. Y de verdad, sí la torturé, pero ella me dijo que sí, toda linda. Y me imagino que tú torturaste en la casa para que viniera Ricardo. Sí, claro, claro. Yo estaba dormido y me dijo, ay, yo, ¿verdad que yo tengo una entrevista? Camine. Y yo, bueno, acá estoy. No, mentira. No, ella sí me dijo antes. Ay, nosotros tenemos una agenda compartida, tenemos un calendario y nos toca, oiga, queremos ir a comer, ¿qué día? Venga, tenemos el nivel. ¿Es en serio? ¿Es que los pavos están? Somos todos ñoños con los tiempos del niño, con los tiempos de nosotros y con los tiempos del trabajo. Entonces, para que no se nos cruce nada, él me obliga a ser organizada. Él me obliga. No, pero tú debes ser muy organizada. Tú eres Santanderiana, ¿cómo así? Sí, no, es que yo soy muy olvidadiza. Demasiado. Bueno, no, lo voy muy distraída. Yo también. Yo también, pero eso es, no mentiras. Sí, Cris también es como medio embolatada. Sí. Si somos embolatadas, ¿qué nos pasó? Yo soy ordenada, pero de una manera aleatoria. Sí. Selectiva. Ella es ordenada una semana antes y cuando llega el día de allá se le ha olvidado. Sí. Ay, verdad, ¿qué me ha tocado? Pero a mí me pasa eso. Yo soy en serio, de verdad. Yo digo, tengo que hacer esto, esto. Llego el día y yo, no hice esto. Pero sí, de verdad pasa. O sea, uno lo organiza, pero no ejecuta. Sí, exacto. Exactamente. ¿Te acuerdas de todo? Perdona. Muy bien. Ay, perdona. Sí, obviamente tiene demasiadas cosas. Bueno, muchachos, vamos a pasar muy rico esta tarde. Ustedes ya me imagino que sacaron la vida, ¿cierto? Sí, estamos en estas ahí. Estamos planeando sacar el árbol y toda la cosa. Yo también cumplo años ahorita el 9 de diciembre, entonces estamos muy bien. Casi en velitas, Richie. Sí, yo como ella también, yo también mi regalo. ¿Cuna? Acá de frente, me gustan, sí. Me gustan las tablets, me gustan los celulares caros, el nuevo iPhone ya salió también. El problema con él es que yo todo el año vivo dándole regalos, soy una pendeja porque yo dándole regalos, entonces ya cuando es algo especial me toca meterle más. Claro, claro, me da regalos bonitos y entonces el día del cumpleaños tiene que esmerarse. Y él es exigente con regalos. Es carísima, inalcanzable, pero es una diva de lo peor en mi casa. O sea, no le puede sacar a uno, no lo puede sacar a uno con unos chocolaticos y eso no. No, no, tienes que sacarla con reservación y hay que recogerlo y hay que esperar a lo que se arregle y todo. Es que yo nunca pido nada, yo nunca pido nada, pero si ella va a decir que un detalle, pues entonces que se esmerique y que lo haga. O sea, que es un detallito de ese cumpleaños. Claro, que no me dé por sentado. Pero, y yo que soy tan, no sé, yo las cosas no las planeo casi, entonces siempre le regalo como viajes para ir yo también. Proyectate. Ah, claro, claro. Es la experiencia. Porque a él le encanta viajar. Y de paso, obviamente. Sasaima, no, Laima. Chinauta. Obviamente, Chinauta es buenísimo, yo conozco Chinauta. No, es en serio que es una delicia. Un saludo para toda la gente que vive en Chinauta, que me encanta ese lugar. Oigan, bueno Liz, te acabamos de ver hace poquitos meses en Masterchef. Te vimos ahí en una experiencia nueva. Yo me imaginé de todo, yo sé que tú eres una mujer súper talentosa, pero nunca me imaginé que tuvieras talento para la cocina. A mí siempre me ha gustado la cocina, siempre no, desde los 15 años que me fui a vivir sola y era vegetariana en tiempos en donde no era tan común y además era pobre, entonces le tocó un aprender a cocinar porque si no me muere de hambre, ¿no? Y uno en la universidad y eso tiene que resolver. Y en realidad es que le cogí mucho amor. A mí hay gente que medita, hay gente que hace cosas como para... Y a mí me relaja cocinar. Bueno, a los demás lo estresa, pero a mí me relaja cocinar. Hay que dejarla sola, hay que dejarla sola cocinando. A mí me encanta cocinar. No, uno no le puede hablar ni nada después ya allá sola. Pero de verdad, en la casa. Sí, a mí me encanta cocinar. Pero es que llega y uno... ¿En qué te ayudo ya cuando uno está sirviendo? Pues comiéndotelo. Esa pregunta de la gente. No, pero si llegara antes, ¿sí lo dejas meterte en la cocina o de verdad? No, pero es que yo, pobrecito, él es muy lindo. El otro día me dijo, bueno, está bien. Yo le dije, quiero que aprendas. Bueno, vamos a aprender. Lo puse a picar, no, no es eso, sino que él es muy perfeccionista. Entonces lo puse a picar una zanahoria. Pero ¿de cuántos centímetros? Yo, mi amor, ¿no? Como así. Entonces, como así. Y ponía el cuadrito que yo le piqué y ponía la medida. Entonces, me demoró como dos horas picando la zanahoria. Y ya está. Pero uno esperando la zanahoria, hermana, ya midiendo. Es muy lindo. La zanahoria por zanahoria. También a veces se ha comido al lavar platos, pero digamos que... Es que uno de hombres demora más lavando platos. ¿Por qué? ¿Por qué es eso, Ricardo? Porque uno quiere que queden bien limpios. No llegue a agarrar y ya. Señor, ya dijeron esto. Ustedes no lavarán ni el pocillo de café. Y uno está afanado. Uno lava y ya. Lava, chao, chin, chin, chin. Él lava el tetero y desarma el tetero. Mira el tetero a contraludo. Claro, que no le vaya a quedar jabón al chino en el tetero. Son unos hipócritas, mentirosos. Eso, ninguno. Ninguno de esos guaches lava losas. No, es que no. Ninguno lava losas. O sea, ¿tú nunca cocinas en tu casa? Yo casi no cocino porque no... Pues cuando me tocaba, pues, digamos, donde vivía solo y eso. Pero no me gusta casi cocinar. Yo soy bueno para otras cosas. En cambio, a mí me encanta. Y a mí no me gusta que me ayuden. A mí me gusta consentir a través de la comida. Entonces, yo lo juego esto el día. Pero no quieres tal cosa. Oye, voy a hacer tal cosa. Ay, no. A mí me están antojando. Yo necesito que me invites a agarrar algo. Cuando quieras. Hacemos asado. Seis de la tarde, uno con estambre el domingo. Qué bueno. Oye, pero ¿asados tampoco? No, asados sí, también. Ahí hacemos entre los dos y todo. Pero lo que pasa es que yo tengo hígado graso. Entonces, ella todo lo que quiere cocinar, pues, yo no puedo comer. Entonces, es un problema. No, pero eso es bacano. Yo, por ejemplo, a veces hago otro tipo de panes. Entonces, estoy aprendiendo a hacer cosas con harina de garmanzo. Es una dura. Con no sé qué. Y es chévere eso también. Como que uno se obliga. No, pero eres una barraca. O sea, ese talento lo tenías bien escondido, como te decía. O sea, yo te vi en Masterchef y te vi entregada de verdad. O sea, entregada a la tarea. Sí, Liz, ¿tú practicabas antes esto? ¿Te gustaba tanto? ¿O se te incentivó el gusto por la cocina estando ahí en Masterchef? No sé. Yo siento que es que soy muy ñoña y cuando algo, cuando me comprometo con algo, me meto a hacerlo bien. Y eso es bien exigente. Tomo clases y a mí me gusta estudiar. Me apasiona esto. Entonces, por ejemplo, la semana, ¿hace qué? Dos semanas. Hice un taller de pizza intensivo. O sea, a mí me gusta estudiar eso. Bueno, quiero hacer aquí una pregunta. Yo soy ñoña, perdón. Partiendo de lo que nos está diciendo Ricardo, que no lo deja entrar a la cocina. Y viéndote en Masterchef, que eran una cantidad de concursantes. ¿Cómo fue esa experiencia para ti de verdad? Bueno, lo que nosotros veíamos a través de la televisión. No era, digamos, el ambiente era duro, pesado. Pero para ti, ¿cómo fue? Digamos que si ya antes en tu casa tú no dejas entrar a Ricardo a la cocina, ¿cómo fue hacer esto con tanta gente? Y con unos jueces encima. Y con tiempo. Tampoco es que no lo deje entrar. Es que ese es el problema de cuando uno tiene, digamos, este acento o este carácter o esa cita. Ay, de acuerdo, me pasa. Uno es así una vez y eso ya es todas las veces. Entonces uno dice, hola, ¿por qué gritas? Pues estoy saludando. Es que los bogotanos estamos mal acostumbrados. Calme, sí. Somos muy delicaditos para eso. Entonces, cuando nos hablan durito, uno dice, ¿por qué no está gritando? De una. Como que uno... Y en casi todas las regiones del país hablan fuerte. Vino en Bogotá. Sí. Eso me pasó mucho cuando llegué a vivir acá. Yo estaba muy jovencita. Yo llegué con una beca a estudiar en la universidad y yo hablaba. ¿Llegaste con beca? Sí. ¿Cómo así? O sea, ¿así de nerd eres? Así de ñoña, sí. Sí, no me cae en una beca en el colegio. No tiene cara. Entonces, bueno, en fin, por las razones que sean, llegué y estaba muy chiquita. Y venía recién del pueblito. ¿Chiquita es que hay 15? 15. 16. Es que tú eres de Sabaneta, ¿cierto? No, yo soy de Cúcuta, pero el colegio lo terminé en Sardinata. Sardinata es. Y sí, me acuerdo que era como un reto uno pedir un favor, porque uno está acostumbrado a que le digan qué necesita y con mucho gusto. Y uno lo dice así. Ahí sale el acento. Deme agua. ¿Tiene agua que me regale? Sí, tome. Ya, acá es. Disculpe. Sería que existe la posibilidad de que si en algún momento, si no es algún inconveniente, si no interrumpo ninguno de sus planes, ¿podría usted, si no le duele, estirar el vaso y proveerme un poquito de la bebida líquida, la bebida que tiene en la taza? Gracias. Yo me... De acuerdo con ella. Pero entonces, y cuando uno está en algo práctico y necesita cumplir con unas cosas, y uno, especialmente cuando uno está liderando, pues sí es bonito tratarnos bonito, pero la gente confunde hablar suavecito con hablar bonito. Y yo creo que es mejor el respeto que el tono. Yo ya me acostumbré, ella me dice, quiero agua. Yo, ¿cuál usted? Ya. Es muy lindo. Yo le digo, bueno, y ya. Ya te veo. Pero sí es cierto. Lo que pasa es que, mira, a mí, creo que a lo largo de 15 años me ha preguntado lo mismo muchas veces, a Cris también le pasa, y es que ¿por qué los santanderenos somos bravos? La verdad es que no es que seamos bravos. Miren, ustedes van a Santander y ustedes necesitan... Hagan de cuenta que también es divino allá. Imagínese. Imagínese. Hagan de cuenta. A él le encanta esa palabra. Imagínese. Y yo se imaginé lo mismo, lo máximo, y le digo mucho. Pero el cuento es que Liz tiene un acento más marcado que el mío. Yo llegué, yo no sé, es que mi papá no tiene el acento tan marcado, mi mamá es otra cosa. Usted es mejor juntada que yo. No, 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 no es por eso, yo no sé, es como el, no sé, porque no sé qué será, pero mi mamá, mi mamá es otra cosa. Mi mamá, este, este brava, habla igualito, habla como si estuviera brava todo el tiempo. A mí se me sale cuando estoy de mal genio, por ejemplo. No, 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 usted no quiere ver eso aquí. Acá nadie va a pelear, pero el punto es que uno, yo no sé, en Santander todo es ya. O sea, en Santander uno necesita algo y es, necesito una plastilina, y es ya donde la conseguimos, pero ya, o sea, no habla así, sí, sí, ya le tengo solución. Acá todo se demora un poquito más, sí, es como más diplomática la cosa. Mi papá también me dice, ¿qué hija no habla? Así que parece que lo estuviera regañando a uno. Pero partiendo de esto, Liz, entonces, ¿tú crees que esto perjudicó el ambiente para ti? Y, pues, es que hay tantos, habiendo tantos temas bacanos para hablar, íbamos a hablar, porque ya lo viví todo el año. No, pero ¿sabes por qué? No, pero ¿sabes por qué te lo preguntamos? Porque nosotros te conocemos, Liz, porque tú no eres así, ¿me entiendes? Y no se vale que la gente de pronto tenga una imagen que no es. Obviamente uno dice dentro de uno, ay, no importa, yo sé cómo soy, mi familia, los que me quieren. Sí, eso también es verdad. Pero rico que las personas que estamos alrededor tuyo, que te conocemos como eres, pues también te defendamos, mi madre, porque uno se tiene que untar. Yo sé, imagínate, yo tengo que cumplir. Uno se tiene que untar por los amigos. Y yo sí digo que es que hay que nunca hacer peleas que no son mías. Pero es que eso le iba a decir, yo no sé si es que yo estoy en negación, porque yo no veo eso de la gente, al contrario. Yo no sé qué pasó porque yo no vi el programa, pero... Bueno, yo te voy a contar, entonces. Pero de verdad, yo como que, de hecho, lo que siento que más he recibido de la gente, o siento que la perspectiva de la gente respecto a mí en el programa ha sido muy positiva. Como que es que cuando uno... Yo sospecho de una persona que no tenga defectos. Yo sospecho de una persona que no tenga un pero. Pero uno en una situación de estrés, manejar todo siempre perfecto. ¡Trabajo en paso! ¡Pura mierda! ¡Me estás mintiendo! Eso era. Pero mira, nosotros estuvimos aquí a Hassan y hablábamos con él y él decía, pues, precisamente nos contaba cómo era que se vivía todo y decía lo mismo que tú. Uno en una situación de entregar un plato, de hacer lo perfecto, de tener unos jueces encima, los televidentes, pues pasan ese tipo de cosas. Sí, pero de mi lado lo único o lo que más resalto y destaco y agradezco de toda esa experiencia es la gente. O sea, uf, la gente ha sido súper linda conmigo, me escriben unas cosas, hubo una persona que escribió un artículo, una persona, Norma Divino, resaltando un montón de cosas. Es que nos juntábamos, amiga, nos juntábamos. Gracias, gracias. Gracias, amigo. No, es verdad, es verdad. Gracias, amigo. Cuando uno conoce a la gente, yo sí soy partidaria de decirlo, ¿sabes? O sea, si es querido, pues no. Gracias. Todos tenemos momentos. Yo también he tenido momentos. Me imagino que Cris ha tenido momentazos. Ricardo, Ricardo, sí, Ricardo vive en momentos eternos. Él es así. El que no tenga momentos es porque está en persona. Pero vea que la gente es bonita porque a mí me quieren así. Así yo estoy embarracado todo el tiempo. Ella dice, ay, ese se la paga a Raón. Yo siempre le digo que es tan amargado que lo puro amargado es bonito. Mire, yo le puedo decir una cosa y es que eso es una cuestión de percepción porque para mí, él por lo menos es muy diferente a todo el tema de que amargado. Es que donde la tratara igual de ir a más. No, claro, me toca cuidarla porque con ella soy buena gente. Él es muy dulce. Con ella sí. Oye, Richi, ya superando el tema de Masterchef de Liz, que además fue una experiencia muy chévere y hay que contarle, es que estar orgulloso de haber estado ahí. O sea, ¿cómo no? Tú no haces sino películas. Yo a ti te veo cada vez lanzando una película nueva. Es de los artistas de Hollywood mejor pagados, les quiero decir. O sea, ¿has sacado en el...? Colombia. ¿Cuántas películas llevas ya, Richi? No sé, yo no me acuerdo cuántas llevamos como siete. Y eso es las que salen al público, no las previas. Como siete, como siete. ¡Ay! Como a ti. Si estamos haciendo otras, no me tiran. Hubo una época difícil económicamente. En 2020 con ese encerrón. Lo pensamos. Y ahorita también con OnlyFans que está tan de moda también uno dice, bueno, que ahí hay una platica que estoy perdiendo. No sé si se suscribirían, ¿no? Pero se haría el intento de hacerla. No, ahí vamos, ahí hicimos, ya hayamos como siete con una productora que trabajamos, se llama Take One, que ellos siempre nos invitan a ser parte de sus películas y nosotros contentos. A las que nos inviten vamos, que la pagamos deliciosa, la pagamos muy buena. No, pues qué, o sea, es que además vemos todo, yo las veo, tengo que decir, me río, porque la verdad es que son muy divertidos. Y ustedes tienen como un combito ahí que es como el mismo para todas las películas. Eso es una rosca y armada, ¿eso cómo funciona? Una rosca y armada, así como Adam Sandler, por ejemplo, como Ben Stiller. Todos tienen su rosca. Por eso te lo pregunto, porque es una constante, sobre todo la comedia. O sea, ¿así será difícil hacer comedia que toca con los mismos? Sí, y porque uno la pasa muy bueno. Es que para hacer comedia uno tiene que pasarla bueno, porque si no se nota como una cosita. La tensión. Y es complementar, si no competir. O sea, cuando uno se puede reír con el otro y también de lo del otro, pues eso es... Una maravilla, la pasa muy bueno. Muy, muy, muy chavir, es realmente muy bacana. Oiga, yo les quería preguntar a ustedes una cosa, porque también hacen las películas también juntos, o sea, todo lo hacen juntos. Todo juntos. ¿Cómo es? Ustedes, no sé, lo que uno percibe es que se la llevan siempre. O sea, ¿cómo hacen ustedes, por ejemplo, en verdad que en una película grabando en medio de la película? Hemos peleado muchas veces, durante las películas. Hemos peleado muchas veces, sí, hemos discutido muchas veces. La verdad es que no la podamos agarrar y estamos a punto de separarnos. Estamos mamados acá, ya no mentiras, no. No, pero sí, a veces discutimos, a veces. Y por lo mismo que todas las parejas, ¿no? ¿Por qué demoró tanto? ¿Vamos a llegar tarde? Claro, no, ahorita en pandemia se incrementaron las separaciones y los divorcios y todo eso, porque como tenían que pasar tanto tiempo juntos las parejas encerradas. Sí, es verdad. Entonces había mucha fricción y mucha vaina. Se conocieron. Se conocieron, se conocieron. Es verdad que esta vieja era así. Pero, pues, desde el punto de vista más positivo, yo siento que sí, también fue un regalo poder estar tanto tiempo en la casa, los dos al tiempo. A nuestro hijo, no lo disfrutábamos. Uy, sí, delicioso eso con esa incertidumbre de no saber si íbamos a morir. Pero, de resto, de resto muy rico todo. De hecho, yo me he dado a ver lo positivo. Y jugamos parqués, hicimos campeonato de parqués. Sí, jugamos parqués. ¿Quién ganó? Todas las noches. ¿Mi suegra? Sí, es que mi mamá ya siempre nos ganó. Y cuando estamos jugando parqués, no me quieren, me dicen la basurita. Lo la llevamos bien. Ella es la del buen humor dentro de la familia también. Oye, Ricardo, ¿y cuál es la película que viene entonces? ¿Cuál es la última? La más reciente Estamos trabajando en una ahorita Que no puedo decir el nombre todavía Pero que vamos a robar ahorita en enero Ay no Ricardo, para ahí Porque tampoco lo sabemos Porque no me lo han dicho Yo si supiera lo digo ¿Pero cómo así sale? ¿Cuándo? ¿En diciembre? Vamos a grabarla en enero Y yo creo que va a salir más o menos Por ahí en marzo O sea, ustedes no tienen vacaciones de enero Hasta el 12 En diciembre, por ahí hasta mediados de enero Sí, sí, pero sí es así más o menos Y también como en No mentiras Lo que pasa es que la temporada alta de nosotros En la comedia y todo eso es diciembre Y en diciembre y finales y mediados de enero Y ya después quedamos desempleados hasta septiembre Muy amistad otra vez Entonces toca rendirlo Y no inventen Ustedes tienen stand-up comedy todo el tiempo Tú tienes uno exitosísimo Que fue sold out hace poco también Que mejor dicho solo le cabían un tinto a eso Estamos felices Los dos de hecho estamos al tiempo en el Teatro Nacional No le decimos que todo lo hacen los dos No, pero cada uno en un teatro diferente Pero están allá Los dos Y estamos muy contentos La gente ha respondido súper bien Ricardo tuvo sold out de todas las fechas Desde el principio A mí me está yendo bien también Qué joven divertido Él es muy bueno Y no, estamos muy contentos Teatro Nacional Estamos en los dos estamos en el Teatro Nacional Dice que están en el Teatro Nacional de la 71 Pan y Miquel Y yo estoy en el de la Castellana Pero todavía están Todavía están hoy en mi Sí, todavía hasta el 8 de diciembre Hasta el día de velitas Hasta el día de velitas ¿A qué horas es eso? No, pero ¿qué? ¿A qué horas? ¿Qué es? ¿Es que no les digo que no hay boletas? A las 7 de medias Todas las semanas abrimos funciones ¿Y dónde se buscan las boletas? En la página del Teatro Nacional En la página del Teatro Nacional Ahí las pueden comprar y todo eso Si no hay boletas Vayan allá Y no hay problema Hasta que los dejen entrar Y en nuestras redes también Dejamos los links Siempre porque somos intensos con eso Liz, yo quería preguntarte una cosa Y es que Este espectáculo es Proyectate Aunque sea mentira Sí ¿Cómo es eso de aunque sea mentira? Y te lo pregunto porque También digamos que el trabajo de ustedes Es para mí súper difícil Hacer reír a la gente Pucha, a mí me cuesta mucho Echar un chiste, la verdad Y hacer reír a todo un público Como ustedes lo logran Es peor todavía Y este título pues me imagino Que tiene que ver con todos Aunque sea mentira ¿Cómo así? Bueno pues primero que De los dos el que sabe chistes Es él Yo no he enseñado chistes Y muy malo para contar chistes Nunca me los aprendo Pero en cuanto al título Tiene que ver con Con todo lo que hacemos Todos, todos los días Digamos que la stand-up Es un ejercicio como de sinceridad En un escenario Y me gusta decir que Que uno no es así tan bonito Como en la foto Que uno no es tan seguro Como en lo que dice Uno no es tan malo Ni tan bueno como parece Ni está convencido Exacto Entonces todos somos una mentira Andante más en estos tiempos De redes sociales Donde uno pone la foto Ah el amor de mi vida Y antes estaba peleando Sí Sí, a ver Sonrío Sonrío En todo Me encanta Porque es franca Me encanta Todo Uno decide siempre Compartir de lo que se siente Orgulloso y lo mejor Pero eso no quiere decir Que uno no tenga otros lados Y otras experiencias Que también Liz, así como Como un tip Así una capsulita Aquí para las televidentas Como decía un amigo mío Para las seguidoras En qué deberíamos proyectarnos Más las mujeres Por ejemplo Yo creo que deberíamos Atrevernos más A reconocer Nuestra vulnerabilidad Porque si antes La competencia era Por quién es la más bonita Y después por quién es La más santa Y no sé qué Creemos que ahora No hay competencia Pero sí la hay Es quién es la más fuerte Y estamos en una posición Que nos pone a competir Internamente Con muchas cosas Queremos serlo todo Y eso cansa Y eso agota Agota Richi Y tu stand-up Es Es que el nombre Se llama La mierda En todo Ahí pueden poner Un pitico O alguna Yo ya la cagué Así se llama Porque pues básicamente Fue lo que aprendí En pandemia Estaba mamado de todo Y quería mandarlo Toda la mierda Ve yo diciendo Que feliz Porque habíamos compartido Con él Y él estaba Dicho Por eso hay que proyectarse Aunque sea mentira Esos partes Se complementan Entre los dos En todo Es impresionante Oigan Hablando de Hablando de público Bueno ya saben Que pueden entrar A la página Del Teatro Nacional Para que vean A estos monstruos Porque es que Mejor dicho acá Porque no nos han botado Ni un poquito Pero es que Si entran las redes sociales De Liz Pereira O entran las redes sociales De Ricardo Que van a ver Como unos clipsitos De lo que hacen ellos realmente Y de todo el show Que dura ¿Cuánto? Dos horas Hora y Entre hora y veinte Hora y media Más o menos Cuarto y media Y si les va bien ese día Pues son dos horas Entonces Entren ahí Y vean Los que es que son Demasiado Demasiado divertidos Ahora Hay gente como yo Por ejemplo Que se gana la vida diferente Yo no hago reír a nadie Pero Hay marcas Que son tan queridas Con uno Que le brindan a uno Esa confianza Y le entregan a uno Una responsabilidad Eso es como mejor dicho Ese piano aquí encima Y precisamente Hablando de eso Hoy les tengo Una invitación Es una noticia Es una noticia bomba Y es que Este 27 de noviembre Que es el próximo sábado Estaré acompañándolos De 10 a 12 De la tarde En una firma de autógrafos En Easy Que queda En la Boyacá con 170 ¿Dónde les dije? Boyacá con 170 Junto a Jumbo Allá los esperamos Para que se antojen Primero de toda la decoración De Navidad Que si no la ha sacado Liz Este es el momento Este es el momento Para ir Está divina Así es que Los esperamos a todos allá Porque Easy Se está renovando Y estamos reactivando Todos los puntos Para que les quede más cerca A su hogar Y puedan renovar Sus espacios Más cerquita de la casa Nosotros acá Les damos a nuestros seguidores Liz y Richie Unos bonos de Easy Bueno, yo no Easy Les regalo unos bonos De 200 mil pesos Para que vayan a escoger Lo que quieran Entonces aprovechando Que hay decoración Y que hay descuentazo No, pero no Ustedes no Estos 200 mil pesos Son dos bonos Que les vamos a regalar A nuestros seguidores De la sala No a los que hacen la sala Los que hacen la sala No, los seguidores Los seguidores De la sala Entonces Ya saben La mecánica es la misma De toda la temporada Hay en el Instagram De Easy Una foto De este personaje Con un letrerito Y una palabra clave Las dos primeras personas Que entren aquí Al chat En vivo Y nos digan Cuál es la palabra clave Se llevan los 200 mil pesos Buenísimo Pero Pero Hay dos condiciones Para recibir regalos ¿Qué condiciones, Laura? Las condiciones son Seguir la cuenta de Easy Y ser seguidores De la cuenta de Instagram De la sala de Laura Cuña Y listo Así de sencillo No, ustedes no Ya les dije Que es para los seguidores Solamente Pero Qué cosa tan berraca Hola Bueno Como buenas santandereanas Nosotros Tenemos Unas Unas aptitudes Que no tiene En el resto del país ¿Cierto, Liz? Somos No, no, no Dígame Somos 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 responsables Somos buenas mamás Somos prácticas Como dijo Liz ahorita Somos directas Exacto Y no somos Y no somos Ese tipo de mujeres Que cuando quieren algo Medio o medio Lo van diciendo No, nosotros decimos Que es lo que queremos De una versión Liz, de esas cualidades ¿Cuál es la que más practicas O más seguido En tu casa? Yo soy muy entregada A mi familia Siento que eso Sí, como que O sea Yo sé que estamos En una época En la que eso no está bien Visto Tú eres una mujer fuerte Poderosa Indestructible Eres Liz Me disfruta la vida Pero a mí Honestamente Es que me disfruto Mucho a mi familia Me gusta estar con ellos Me encanta No hacer nada Con ellos Y me encanta eso Me encanta mi normalidad Esa vida tranquila Que tenemos los tres Es como que La tesoro Además Y se meta Con mi gente O sea Eres como el Riles De la leona A mi también No, yo también Yo también Me disfruto mucho El tiempo que pasamos En familia Hacemos otras cosas Con el niño Que está además En una edad maravillosa Y está demasiado Comestible Ese chino Mi mamá Está muy lindo Entonces nos la pasamos Como jugando con él Como haciendo las cosas Y pues también Dedicándonos tiempo Nosotros Como haciendo otras cosas O descansando También Como que eso es lo que Atesoramos mucho ¿No? El tiempo que pasamos En familia Liz ¿Tu bebé cambió tu vida? ¿Tú querías ser mamá? Yo no sabía Que quería ser mamá No, yo de hecho Pensaba que no Yo pensaba que yo No tenía esas cualidades O así Y él me decía Cuando recién empezamos A salir Ya tiene un hijo Mayor Y él me decía Espérate Y este señor Que está acá Porque me hizo cambiar De parecer Y me dijo Porque amo 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 No es el mejor regalo Del mundo Ser mamá Es divino Es la mayor responsabilidad Pero la más sabrosa Del mundo También es que estoy En una etapa Más tragada Ese muchachito Sufriendo Porque ya va a entrar Al jardín Y eso Y yo No lo queremos Soltar Salud Por eso No quiero saber Mira Salud 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 Les espero Con el jardín Por eso No le vamos a decir Les decimos O no les decimos Les decimos Les contamos ¿Cuándo entra? No, no, no Estamos en Estamos esperando A ver si entra en enero Igual ya le estamos Enseñando técnicas De defensa personal Y calvado Y a la mamá Una caja de pañuelos Venga Liz Yo le voy a mandar A usted una cajita De regalo Cuando eso suceda Usted me escribe Usted me dice Va a entrar mañana Ok Y yo le voy a mandar Una cajita de regalo La cajita de regalo Tiene Un vaso Obviamente un pocillo De la sala de Laura Cuña Y viene un tecillito De valeriana Para que ella Lo eche ahí Y un chocolate Y unos pañuelitos Porque lo que va a chillar Lo que se va a preocupar Y lo que va a necesitar Esa cosita caliente Para esas dos horas Que va a estar allá Y el niño va a estar feliz Y el niño Se va a ir Y el niño Chama Le vale huevos Obviamente Pero yo Eso que dicen Que tú decías Ay que la amaba eternidad Me volvió mejor persona Mentiras Me volvió peor persona Porque yo antes Yo era mucho más amable Con los extraños Yo era mucho más positiva Con algunas cosas Pero desde que está mi hijo Todo el mundo en potencia Cualquier extraño Es alguien que me lo puede robar Es una amenaza Entonces no Y las niñas Hay niñas de 5 años O mayores que él Que me lo han cogido En los parques de juegos Y es que abrazarlo Y es que darle besos No, no, pobre Nacho Que no crezca Soy lo peor Yo voy a ser una porquería suegra No, no Le digo yo Cuando le invité a la sala Entonces me dice No, pero es que mi hijo No sé qué Entonces le digo yo No, polio Lo puedes llevar Y me dice Mala idea Mala idea Yo soy toda tóxica Yo soy tóxica Yo soy tóxica Yo todo el tiempo estoy No, no Tú ya habías vivido La experiencia Richie Pero con este bebé ¿Qué está pasando? O sea, ¿cómo está tu vida ahorita? ¿Cómo te sientes ahorita? Porque hay momentos Donde llegan los hijos En los que uno también Está en un momento diferente Y los asume distinto Claro, claro No, él llegó a enseñarnos A los dos un montón de cosas Paciencia sobre todo Como en el primer año y medio Más o menos Que fue un poquito Acostumbrarnos A todo lo del bebé en la casa Toda la cosa Pero no, ahorita está En una etapa maravillosa Entonces, no Es lo que Más lo que le enseña a uno Como que uno aprende A calmarse A tener paciencia A entender un montón de cosas Todo él está viendo Por primera vez Todo este mundo De porquería Entonces hay que Hay que tratar De enseñarle Las cosas medianamente bonitas Que hay por él Y también lo obliga a uno Eso, a ver cosas Que uno da por sentado Y como para ellos Todo es nuevo Entonces uno se ríe De vainas Que no es este chino ¿Cuántos años tiene? Va a cumplir tres No, es que está La etapa más divina De todas Este hombre es un cascarrabias En la casa En la vida real Por favor confiésalo acá De verdad Es que la gente Yo no sé La gente que diga Que es lo mismo hoy De lo que era hace cinco años O siete o diez Pues está mintiendo Yo siento que Todos tenemos un proceso Y yo creo que Es mucho más tranquilo ahora O sea, cuando lo conociste Sí Era un cascarrabias Sí Mucho Sí De verdad es así Yo nunca me creí El cuento de que Ricardo Fue así amargado O sea, yo pensé siempre Que era un O sea, cuando Pues porque nos hemos visto Antes de nuestras entrevistas Y nunca te veías así O sea, nunca Era que eran pobladas Pero no más De hecho, nuestros compañeros de trabajo Amigos que teníamos un proyecto No sabían que estábamos juntos Porque nosotros estábamos como Muy tranquilitos Y una vez Vieron que él estaba emberracado Y yo fui Y lo hice reír Y dijeron ¡Ah! Están saliendo ¿Qué es eso? Está sonriendo ¿En serio? Yo me estresaba mucho Pero ya no Pero ya no Ya ando un poquito más relajado Más calmado Y medicado ¿Y las patillas? Oye, no, pero no Pero hablando en serio Tú sí tuviste una condición ahí De salud Que además publicaste O sea, ¿qué fue lo que te dio? No, en medio de toda la pandemia Y todo eso La salud mental también es muy importante Y pues sufrí mucho De un poco de ansiedad Depresión Todo este tipo de cosas Que muchos, digamos Tuvimos que enfrentar En el encierro Y en la incertidumbre Y toda la vaina Y aprender a soltar un poquito Todas esas cosas Fue bastante difícil Me ayudó mucho salir A montar bicicleta con mis amigos A como dedicarme a otras cosas Que me relajaban un poquito Entonces ya afortunadamente Ahí como que salimos de esa Ahí vamos Ahí vamos ¿La ha cambiado en Genial Lee? O sea, ¿sí mejoró? ¿Sí ayudó? Sí, pues es que No sé Yo para mí sí Muchísimo Y es muy, muy bacano De hecho A veces ahora Él es el que me calma a mí Y yo era la Y ahora Como que él me dice A veces Cálmate Y yo, ¿qué pasó acá? ¿En qué momento cambiamos? Pero además Ese es el complemento chévere Además Te voy a decir algo Mi mamá siempre Tiene una frase Y es que Uno con los años Se va asentando Sí, es como su Entonces es como Es como que Uno con los años Se va calmando O sea, yo estoy esperando Que llegue ese momento Pero de pronto Uno nos demoramos más Que otros A mí Pero usted ¿Por qué no? Pues usted Paciencia Yo no tengo paciencia No, pero es que ¿cómo? Yo la entiendo Ricardo ¿Y el stand-up Tiene que ver con eso? Con los momentos que viviste Con lo que está pasando ahora También Pero llegamos a la medicación De verdad No, no, no Pues un tiempo Un poquito Pero ya no Afortunadamente Sí, digamos que El stand-up Trata de eso también Del positivismo tóxico Que vimos también En redes sociales De que No te puedes quejar Tienes que ser agradecido Y si no leíste Cinco libros En la pandemia Y no hiciste Dos emprendimientos No aprendiste nada Y pues no Tampoco se vale rendirse De eso se trata El stand-up Se vale rendirse De vez en cuando Sí, estoy de acuerdo Como dice Lister De la vida real Sí, ser normal Sí Oigan, ¿y ustedes Tienen perro, gato, Loro, pericos? Estamos en eso Queremos Lo que pasa es que Complicarnos más la vida Pues sí, eso es otro A los dos nos encantan Los perros y los gatos A mí me gustan mucho Los gatos Los gatos Yo nunca he tenido perro Y a él le encantan Los perros Yo tengo una perrita Se llama Lupe Pero pues digamos Que queremos otro perrito Algo para el niño Pero no sabemos Estamos decidiendo Estamos decidiendo que Estamos decidiendo que Pues este es un programa Para Liz Porque nuestra veterinaria De cabecera Aquí nos va a contar Cómo hacer precisamente Ricardo para tener Un gato en casa Eso es una nota ¡Bravo! Hola a todos los seguidores De la sala de Laura Acuña Mi nombre es Jessica González Médico veterinario especialista En medicina interna Hoy les vengo a hablar De tres cosas importantes Que necesitamos Para criar un gato La primera son dos areneros Para que ellos tengan Espacio para marcar su territorio La segunda Un comedero Y una fuente de comida Para estimular la toma del agua La tercera Es tener un rascador Que se pueda ubicar Cerca a una ventana Para que ellos tengan Cómo mirar hacia afuera Y liberen su estrés Gracias a todos los seguidores De la sala de Laura Acuña Recuerden seguirnos En nuestras redes sociales Y nos vemos dentro de ocho días ¡Chao! Bueno, esta recomendación me gustó Porque yo sé que aquí Mi amigo va a cambiar Su punto de vista Y yo creo que en la casa de ellos Pronto habrá un gatito, ¿sí? No, una maravilla Y todo lo que es de los rascadores Y todas esas cositas Ayudan a que no dañen Las cosas en la casa Ahora, les quiero ver El perrito de se va a orinar Porque eso sí Los perros no dicen nada Yo defiendo a los gatos Porque es que los gatos Están maltratados psicológicamente A los gatos No los queremos Normalmente Pero los gatos Son unos súper mascotas Son unas súper mascotas Tengo dos niños Y tengo una gata Y en la vida Les ha hecho absolutamente nada O sea, los cuida O sea, los cuida Los quiere Eso mejor dicho De verdad, súper mascotas Oigan, ustedes llegan acá Con una noticia bomba Y es que yo veo este set Hoy brillante, ¿no? Ella mueve su mano Y esto es Luces y luces y luces Por todas partes Porque es un dedito lindo Tiene un anillo Tiene un anillo No, pero está muy bien ¿Cuántos llevamos juntos Ustedes ya? Ya llevamos cinco años Y medio ¿Pico? Sí, como entre cinco y más Y más Y hasta ahorita hubo propuesta Oficial de matrimonio Sí, sí ¿Qué pasó con eso? Porque yo tengo información De mis fuentes subterráneas Que tú llevabas Con ese anillo Un montón de tiempo Sí, llevaba harto tiempo Pero sí Es que ya Yo estaba esperando Que ella me propusiera a mí Es que yo le digo Que él es la diva De la relación ¡Dágame el favor! Yo decía ¿Qué es? Que no me quiere en serio ¿Qué es lo que pasa? ¿Pero eso es en serio? ¿Le insistió a la mamá? Porque ella lo dio muy serio Me asustó No, sí lo tenía desde hace rato Pero pues no había Como el momento ideal Como la vaina Como que Siempre que iba Como a decirle Pasaba algo La embarraba Y entonces no se lo merecía Sí, sí Cuando se agarrábamos Y yo decía ¡Mierda, ya no me cales! ¡Ay, ¿por qué es? No le digo que él es la diva De la relación Es eso Pero nos fuimos los dos A un viaje como Solos Como solos Y estábamos en un paisaje Muy bonito ¿Cómo hiciste para notar ese bebé? No, no, no Digamos que por el trabajo Igual yo he contado mucho Con mi suegra Con mis papás Que son el club de fans de mi hijo Entonces también Como que Tenemos ayuda Que vivan los abuelos Los dos más seguros Y más tranquilos Entonces sí Estábamos en una cascada Por allá en La Ñoña Yo no me acuerdo ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Cascada del Limón En Punta Cana ¡Ay, qué delicia! Entonces estábamos allá Entonces nos Ahí en la cascada Y lo primero que dijo el guía Fue Que no pueden llevar Nada Cosas de valor Ni nada de eso Porque se les cae en la cascada ¡Ay, no! Y yo ahí con el anillo Yo acá Y él llevaba un bolsito Llevaba un bolsito así Y ella me decía Deja esto Acá Todo el tiempo Y trepando cosas y todo Y él con su bolsito Y yo sí lo veía Y yo decía Pero ¿Qué tendrá? ¿Qué tendrá ahí? ¿Qué tendrá? ¿Y con el mes? 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 Y todo eso Entonces yo la abracé Y ahí le dije Un montón de cosas ¡Ay, no! ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste? Cuente Oye, Apiádate Que ustedes no lo conocen Pero él tiene el tono de la palabra Cuando él le dice a uno cosas Lo enreda a seis años Y le hace hijo Y todo Porque bueno Apiádate Del pobre señor Que está viendo ahorita Aquí Te está viendo Y dice Si Ricardo pudo Yo también puedo No sé ni qué voy a decir Le dije así Y así como en Santander Se acostumbra Le digo Vamos a casar Y ella Bueno Muy romántico No, yo le dije Hicimos un discurso ahí bonito Hablamos los dos Como de las cosas Que estábamos viviendo Bueno, habló él Porque yo me quedé callada Yo le dije tal Y yo le dije Le saqué el anillo Y yo le dije Que se quería casar conmigo Y ella me abrazó Y se quedó callada Como media hora Pensándolo Yo ahí abrazándola Yo ¿Será que la cagué? ¿Será que la cagué? ¿Será que la cagué? Hasta que yo le dije Pues si no quieres No hay problema ¿En serio? No te preocupes Está en la vaina Y ella No, ¿cómo así? Yo sí quiero Yo nunca fui de eso O sea, yo nunca Así que mis amigas Que no Uno tiene que casarse Con un vestido Como y con la zeta Y la mierda Y la maricada Yo nunca pensé en eso Entonces lo primero Lo que le dije No fue ni sí Ni nada Si no le dije Pues que Ah, sí Uno que se pone Para casarse Uno que se pone Para casarse No, no sé nada Yo ya me veía vestida Creo que desde que Tuvimos al bebé Ah, porque Depende Depende cuánto llevan Porque si es reciente Pues solo lo dejo a él Y no le vuelvo a hablar Y tal Pero si lleva tiempo Hay tortura psicológica Y todo Tengo dos opciones Una que es la mía La original Y es secuestrarle a la otra Y calveársela Y se la calveo Y no le hago nada más Solo la calveo Le digo, mire Le gustan calvos Ahí tiene otra cosa En común con este perro Y me voy Muy bien Y la otra Y la otra es una idea Que me dio una amiga Que es más loca que yo Ajá El marido de ella Es muy asustadizo Le tiene miedo mucho A los fantasmas Y eso Entonces ella dice Yo me mato Y lo asusto Y vuelvo Regreso Depende de la infidelidad Tengo dos niveles No, es que Si a mí me ponen los cachos Yo me muero Ella dice No, yo me mato Y lo asusto O sea, el regreso Dios mío, señor No, no Esas ideas no Ya decías Locas ideas Oigan Bueno Después de todo esto La pedida de mano De que sí Y no sé qué ¿Cuándo va a ser el matrimonio? En la otra pregunta No sabemos todavía Estamos planeando Más o menos para marzo Es lo que habíamos hablado Entre marzo, abril, mayo O junio, julio Pero no sabemos Es el estrés del año Mejor dicho La idea es que tenemos que hacer ejercicio Y bajar de peso No, mentira No, no sabíamos que casarse era tan jodido O sea, había un montón Hay un montón de cosas por resolver Y de que el lugar Y toda la vaina Y de que por qué medio Y de que entonces Y de que si es afuera No Ay, no, no Entonces uno siempre piensa Como en los paisajes bonitos Uno piensa en la foto bonita Y es complicado, ¿no? Que no, que en la playa Y es arenero Y el mosquito Y el mosquito Y el zangudo Y el viento Y cargar con todas las tías para la costa Linda, entonces, ¿cómo te lo imaginas? ¿Cómo te imaginas el matrimonio? La verdad Yo siempre he pensado Que va a ser Es que a nosotros nos gusta mucho la naturaleza Y una de las cosas que hacíamos de novios Era Él se me pegaba a mis caminadas de montaña A mí me encanta caminar de montaña Yo quisiera casarme como en una montaña Debajo un árbol bien bonito Una cosa así Más tranqui Como no tan protocolo No se casen Sale muy caro No se casen Y es muy caro Y eso es lo que nos dice Cuando ya sacó presupuestos Hay que volver a los orígenes Claro El árbol En el árbol En el árbol Y se puede decorar bonito Y el vestido pomposo sí o no El vestido pomposo sí No, olvídate No, no puedo Si se puede descalza mejor Y eso, ¿verdad? No, no, no Porque hay pullitas en el pasto Acuérdate del árbol Pero yo tengo Mami, yo tengo pie Eso es Es algo pecuadario Sí, sí Eso es Volver a los orígenes Vengan Y han pensado Por ejemplo Tú quieres estar pegada Con el tema de la cocina De qué van a dar O sea, van a dar comida Eso va a ser de día El año que tengo resuelto ¿Qué van a dar de comida? Tocas el lugar a las 4 de la tarde Que la gente ya llegue almorzada Y acabar a las 6 Y que se van a comer A donde les dé la ganancia Ricardo es el wedding planner Ricardo es el wedding planner Si necesitan ustedes apoyo Para su boda El wedding planner Es Ricardo Para que les salga bien para Económicas No será memorable Pero sí económicas Entonces, ¿qué vas a dar? Eso es lo único que tienes razón No, no, no Pues en realidad No sé Tampoco Que habíamos pensado Es que yo la verdad Quiero que la gente coma Porque la gente En los eventos Siempre aguanta hambre Esperando mientras no sé qué Mientras el momento Yo quiero que siempre haya Un punto de comida Y lechona Y esas cosas Que haya comida Uy, lechona Lechona, hamburguesas Chorizo, morcilla Uy, picadas Tiene que haber Una picada gourmet Y también deliciosa Como una lechona virgen No sé Ya me quiero casar Ahora sí me quiero casar Oye, mentira No sabemos Pero sí Tengo como amigos O sea, pero el protocolo De gastronomía Que nos van a ayudar con eso Y va a ser bacán Qué delicia Bueno, pues aprovechando Que a Liz le encanta la comida Y que a Ricardo le encanta comer Yo acá les tengo Una receta Hoy mía Es una receta propia Aunque no lo crean Ajá De goulash ¿A ti te gusta hacer el goulash? Uy, me encanta ¿Te gusta? Bueno, yo tengo una receta En mi casa que es facilísima Y le decimos con carne De jumbo Que es 100% madurada Y muy fresca La frescura de la carne De jumbo Es garantizada Porque además Hacen trazabilidad De las reces Entonces saben De dónde vienen Cómo las engordaron Cuánto tiempo tienen Bueno, eso tiene Toda una ciencia Ese tema de la carne Y jumbo La tiene clarísima Pues les voy a enseñar A hacer un goulash hoy Además con verduras Para los niños Porque cuando están embolatadas Se las comen Así de fácil Así es que Nos vamos Y aquí estamos En la cocina Listos Para contarles Cuál es la receta Con la carne Espectacular De cuisine Que es la marca propia De jumbo Esta carne 100% madurada Su frescura Está garantizada Porque además Tienen trazabilidad De todas las reces Así es que Esto no cuesta más Y es delicioso Hoy les voy a enseñar A hacer un goulash Ingredientes que necesitamos Para hacer el goulash Soñado Para cualquier ocasión Sobre todo Para los niños Que queda delicioso Primero cortar la carne En trocitos Necesitamos zanahoria Necesitamos arveja Necesitamos sal Necesitamos aceite De oliva Necesitamos tomate Cebolla Que entre otras cosas Las verduras En jumbo También son deliciosas Y un poquitico De comida Vamos a poner La carne En un sartén Para sofreírla Primero que todo Entonces Un chorrito De aceite de oliva Luego Ponemos la carne Todo esto A fuego medio Y sofreímos la carne Hasta que quede Más o menos Oradita Cuando pongamos La carne A sofreír En el sartén Le vamos a poner Un poquitico de sal Y un poquitico de comida Cuando la carne Tenga más o menos Este tono Que ya esté Más o menos Doradita Le vamos a poner La cebolla Y el tomate Y aquí Mezclamos Más o menos Dos minutos Necesitamos que tengan A la mano Una olla pitadora Olla express O el equivalente A esto Esta es la contextura De la carne De cuisine Que es la marca propia De Jumbo Y ahora necesitamos Nuestra olla express Como le decimos En mi tierra Pero La olla pitadora O lo que sea Y lo que vamos a hacer Acá es muy sencillo Vamos a tomar La carne La vamos a pasar acá De hecho Si tienen una olla De estas pequeñitas Pueden sofreír La carne Y hacer todo esto Que yo estoy haciendo Aquí en el sartén De una vez En esa olla Para que no tengan Que ensuciar Tanto en la cocina Y lo que hacen Es añadir Alberjas Esto es Detalle de fina Coquetería De nosotros Aquí en la casa Ponemos las arvejas Ponemos la zanahoria Entonces ahí Quedan las verduras Embulatadas Sobre todo Para los niños Y ponemos agua En la olla express Que tape Que alcance A tapar la carne Cerrada la olla express O la olla pitadora Vamos a esperar 20 minutos Y listo El almuerzo Después de 20 minutos Tenemos listo Nuestro plato de goulash Que yo hoy Decidí acompañar Con arroz Pero lo pueden acompañar Con patacones Lo pueden acompañar Con puré de papa Lo pueden acompañar Con papa amarilla También Que queda delicioso Mejor dicho Plato ganador Para sus hijos Háganlo en casa Y me cuentan Todo Con carne Y productos de Dú Hermanos Hermanos Estamos en este momento En el confesionario De la sala de Laura Estos muchachos Se van a casar Ellos tomaron la decisión De compartir sus vidas Por siempre Y para siempre Hasta que los siglos De los siglos Amén Pero tienen muchos pecados Encima Entonces necesitamos Exorcizarlos Para que ustedes lleguen A ese matrimonio De verdad Limpios de toda culpa Listo Lisset Joana Pereira Ordoñez Dígame Laura María Si supieras Ni el segundo Yo soy la hermana Laura En este momento ¿Juras decir la verdad Toda la verdad Y nada más que la verdad? Juro Sí, juro Toda convencida Néstor Ricardo Néstor Ricardo Quevedo ¿Juras decir la verdad Nada más que la verdad Y toda la verdad? Lo juro De corazón Lo juro Ay Dios mío Este más sí fue en serio Bueno Acá tengo agua bendita Porque uno Depende de la respuesta Pues hay que exorcizar ¿Listo? Desinfectar el alma Tenemos dos paleticas Que vamos a mostrar Allá enfrente Dependiendo de la pregunta Cada uno Va a responder No nunca O yo sí ¿Listo? Listo Empezamos Señores Música por favor Celestial Porque acá estamos Invocando a los ángeles Para que estos muchachos Exacto Para que estos muchachos Puedan casarse tranquilos Primera pregunta ¿Se han bloqueado el celular Después de alguna pelea? Yo no ¿La pared de alguna veleta? ¡Ay! Lo mío O sea que nos hemos bloqueado Que yo la he bloqueado Sí Sí, claro Sí Sí, suerte Está diciendo la verdad Ella no sabía Sí Sí, de novio Sí me di cuenta Que me bloqueó de Instagram Sí Pues porque nos agarramos Y eso Y ella después me dijo Ay, ¿por qué quitaste la foto de WhatsApp? Mira que la tenía bloqueada ¡Ay, no! No sabía Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Listo Limpió los pecados Ese pecado Comparten Todas 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 las deudas Comparten Ah, no Ah, esas no No, entonces no Nunca Cada uno en sus vainas Y todo eso Y si ella está jodida Y no puede pagar Allá ella ¡Qué malas! Listo Tercera pregunta ¿Han dejado el pedazo más grande De un chocolate Para ustedes mismos Y le han dado el pequeño al otro? ¡Ay, no! ¿Qué es tu porquería? Es que a mí no me gusta compartir comida ¿Eso es cierto? ¿No le gusta compartir comida? No Ni comida ni muchas cosas No, pero digamos que lo obvio Sí, pero la comida Usa un pedacito de algo Que esté comiendo No, eso sí, eso sí No, eso sí, normal Pero los chocolates Depende el chocolate Depende el chocolate Y es que hay unos muy ricos Que ya, o sea Y es que ella se come los de ella Y después quiere los míos Entonces el problema Ah, no De verdad, Ricardo Hay códigos De esto, digo Es que me dejo ir ¿Sí me entiendes? ¿Se han quejado con los suegros De cada uno de cosas Que no le han dicho a la pareja? ¡Uy, Listo! ¡Yo nunca! Liz, explícate ¿De qué? Pues claro, no es que Mi suegra y yo no las llevamos bien Le ponen a hablar mal de mí Las dos Es que es difícil No voy a preguntar detalles Porque la idea no es exponer la situación Pero ¿Qué te ha dicho tu suegra al respecto? A mí también me pasó mi hija No, es como ¿Ahorita se le pasa? Cuando estoy de mal en el No le paré ola Vamos a dar una vuelta Las suegras Que haríamos mejor dicho Eso sí es mejor dicho Bueno ¿Se ven juntos Dentro de diez años? Señoras y señores Ustedes han quedado libres De todos los pecados Ya se pueden casar tranquilos Y esperamos que invaden a la sala de Laura Acuña A ese folgorio Por favor ¿Salió barato el matrimonio? ¿Ya nos casamos? ¿Ya salió barato? ¿Ya? No Los declaro marido Gracias 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 Ole Y me boté y no lo cogí Mal Estoy mal Muchachos Esto ha sido todo Por el momento A los dos Gracias Por haber estado aquí En la sala de Laura Acuña Y nosotros nos vemos Dentro de ocho días ¡Sanquemos los sueños! Amiguita Le sale barata Le sale barata ¡Sanquemos los sueños! Un saludo ¡Sanquemos los sueños! ¡Sanquemos los sueños! ¡Hasta nonца la cremda! ¡Sanquemos los sueños! ¡Sanquemos los sueños! ¡Noan a los sueños! Todo mundo